La semana estuvo marcada por los acontecimientos políticos del país, la provincia porque hubo cambio de autoridades en todos lados, apareció el bastón, la banda, los anteojos de chapatín en el corte de rostro de ella, a él, Munra, perdón, Menem, otro Mufa y Michael Jackson, bueno, o a alguien parecido a él. Güey, tampoco es para tanto, sigamos. En Missiolandia también hubo fiesta cívica, habló Hugo que asumió ahora como diputado, después habló el driver que le tiró un guiño a Hugo mientras Oscar, el nuevo gobernador, leyó su discurso que terminó con su propio meme. Funcionario que no trabaja, chau, hasta mañana. Y mucho laburo tuvo la gente que limpió la plaza de Mayo sin rejas después del Alberto Palusa donde un montón de gente se fue a festejar la vuelta del peronismo, hubo chorro y música, alegría, chivo, lágrimas, abrazos. Ah, y claro, esto. Obvio, otro que no se perdió los festejos fue el Joker de Lanús que nos regaló otra discena de los bombos. Los memes se adueñaron de la semana y sin lugar a duda este gesto quedó inmortalizado y será el meme del año. Gente por acá, gente por allá, gente por todos lados. Mientras el capitán Beto no voló, circuló por las calles andando en su auto tipo... A pesar de la inflación y el notable aumento de la carne, en Misiones se festejó que apareció el acordeón de Monincida, alertaron por la circulación del dengue, aumentaron las temperaturas, subieron los protectores solares, se puso el brete, se averigua menos para salir del país y cada vez se nota más la crotera de fin de año. En fin, claro que el dinero no es todo ayuda y el que no necesitó ayuda para romperla en el escenario fue Charlie García que llenó el Luna Park y nos dejó este tremendo temón. ¡Gracias! ¡Gracias!